Oiga, cómprame una adita pa' la penita, po' Odas para el que pase galopando Pajorramas mojadas en invierno Odas de todos los colores y tamaños Seraficas azules o violentas Para comer, para bailar Para seguir las huellas en la arena Para ser y no ser, para bailar Para seguir... Las huellas en la arena Yo vendo das delgadas en ovillo Como alambre, otras como cucharas Vendo algunas selváticas Corren con pies de puma Se deben manejar Con precaución Con rejas salieron De los antiguos bosques Tienen hambre Se deben manejar También escribo para construir Serán sodas de inclinación doliente Cubiertas por el aroma enterrado De las lilas Otras tienen silvestres minerales Males durezas de los montes De los montes de mi patria O simplemente amor ultramarino En fin Decidirán ustedes Lo que llevan Tomates o venados o cemento Oscuras alegrías infundadas Trenes que silban solos Transmigrando Transmigrando Por regiones con frío Y agua cero De todo un poco Tengo para todos Yo sé que hay otras y otras cosas Rondando alrededor de la noche O debajo de los muebles O adentro del corazón perdido Sí, pero tengo tiempo Tengo aún mucho tiempo Tengo una caracola que recoge La tenaz melodía del secreto Y la guarda en su caja Convertida en martillo o mariposa Tiempo Para mirar piedras sombrías O recoger aún Agua olvidada Y para darte a ti O a quien lo quiera La primavera Lárgate mi lira Así pues en tus manos Deposito Está atado de flores Y herraduras Y adiós Hasta más tarde Hasta más pronto Hasta que todo Sea y sea canto Hasta más pronto Hasta que todo Sea y sea canto Hasta más tarde Hasta más pronto Hasta que todo Sea y sea canto Sea y sea canto Sea canto Que sea canto Música Amén.